Con los aceites argentinos, tío, lluvia Nubia anuncia que diluvia la lluvia Nubia Anuncia que diluvia la lluvia Nubia anuncia que dilu... ¿Lo puedes repetir otra vez? Marky Le han cortado justo al fin Uy, le acaban de... Nooo, no le acaban de cortar ¿Pero le ha dicho bien Raptor? ¿Lo ha dicho bien? El si, Raptor lo ha... Se te ha cortao, bro De la ultima frase Que no puede, que no puede, que no puede Se te esta cortando, repítelo otra vez No, no se le ha cortao, no se le ha cortao Lo que pasa es que le han cortao la ultima para... A propósito, claro Nubia anuncia que diluvia la lluvia ¡Hostia puta! Anuncia que diluvia la lluvia